El fin de invierno es moreno, ¿cómo le va? Nunca me fui moreno, nunca me fui. No es que estaba ingripada, ese color no es de gripe. No es de gripe. ¿Qué me está controlando? No, pero yo me dijeron, no, está ingripada, yo le veo un color, no parece mucho de gripe. Pero escúcheme... Tuvo que hacer reposo en la terraza. Claro, ¿sabe lo que es hacer reposo en la terraza? Es la vitamina D, que le dijeron. Claro, porque además, ¿cómo se sintetiza la vitamina D? ¿Sabía usted? Sí, claro. En presencia de rayos ultravioletas. ¿Y quién provee los rayos ultravioletas? Mire, ¿sabe cuándo lo aprendí? Eso le voy a contar. Lo aprendí en el año 77. Hola, Flau. ¿Y por qué lo aprendí en el año 77? Porque mi hijo mayor nació en San Pablo, como usted sabe. Pues sí, yo sé. Y entonces había un médico ahí, nos tuvo alguna... Nació en el Hospital Público, allá en el Hospital de Clínicas de San Pablo. Entonces, me llevó separado y me dijo, mire, usted, que es argentino, no es brasileño, usted le tiene que dar un huevo pasado por agua todos los días a este bebé. Cuando empieza a comer, todos los días de Dios un huevo pasado por agua. Y yo le digo, bueno, pero ¿y por qué? Dice, mire, le voy a decir. Lo que pasa es que San Pablo está con un problema de smog muy grande en aquella época. Sí, sí, sí. Muy grande. Estaban las acerías. Bueno. Cuando vos ibas camino para la playa, que hacían ese hongo... Muy bien. Y todavía sigue teniendo algunos problemas. Pero el año 77 era tremendo. Entonces, con este problema de smog que tenemos, de pulizón, así que, ¿no? Pulizón. No pasan los rayos del sol. No pasan los rayos del sol. Y entonces, para los chicos brasileros, que de alguna manera... Pero para un chico argentino la va a pasar muy mala. Así que, como no lo puedo mandar a tomar sol, porque no hay dónde, usted le da un huevo pasado por agua todos los días de Dios. Y así nació. Y ahí está Pablo, que usted lo ve muy bien. Sí, muy bien, muy fuerte. Y siempre, cada tanto, nos acordamos de ese famoso huevo pasado por agua, porque no faltaba ni un día todo. Imagínate, con ese mandato que me había dado el médico, si me iba a olvidar del huevo pasado por agua de mi hijo mayor. Y así fue. Así que, ahí me enteré el tema de la vitamina D, cosa que nosotros... Escúcheme, era la época que uno... En Brasil no se toma... Se sigue sin tomar agua de la canilla, pero es un lío. Usted era un país que no toma agua, abrí... Para lavarte los dientes, un lío. Había un filtro. Que tenían, todas las casas tenían filtro, o el de barro, que era el común. O sea, para lavarte los dientes, es un lío. Para, bueno, tomar agua ni hablemos. Pero y las mamaderas, y hervir las mamaderas, y tú con esa agua... Ah, bueno, eh. La Argentina era la Argentina. Ahora cada vez nos vamos acostumbrando más parecido a estas cosas raras. Después de estos gobiernos desastrosos, incluidos el de Alberto Fernández. ¡Qué gobierno este, eh! Vio, Guitia, que yo le dije que iba a terminar dando vergüenza ajena. Y termina dando vergüenza ajena. Ya está pasando más allá. A uno le da esta cosa, eh. Yo le digo, vi ese... Cuando mostraron el video con Putin, yo pensé que era una joda. Después lo dijo Patricia Bulli. Pero a mí me pasó lo mismo. Vos sabés, pero ¿cómo puede ser esto? Y mandé a averiguar si era verdad o... Y después me dijeron, no, es verdad, me lo mandaron completo. Es como una cosa que da vergüenza ajena, la verdad. Y es sorprendente lo que uno puede pasar escuchando a este gobierno. Y ni le digo lo que están haciendo. Mire, esta historia con el Fondo Monetario es una historia extremadamente delicada. A medida que se van conociendo algunos detalles más, o se profundiza versiones, ¿no? Pero o se profundiza el análisis, es obvio que ahora se empiezan a dar cuenta que el tema fiscal está bien. Le aceptan dos puntos y medio de déficit. Pero se le plantaron en la política monetaria. Ahora usted sabe, Guitia, cuánto fue el déficit fiscal primario. Porque ahora ya todo el mundo sabe la diferencia entre fiscal primario y financiero. En enero del 2022, o sea, el mes que acaba de terminar. No. 4.8 bien medido. Estamos en un problema, ¿no? Y porque hay que llegar a 2.5 de promedio. Este año, ya después, 1. De promedio. Sí. De promedio. O sea, que ya si vos querés hacer un promedio entre enero y febrero y es 4.8, solamente podés tener 0.2. Sí, listo, ya estamos en el orden. O sea, bien medido significa, bueno, sin las famosas rentas de propiedad, digamos, los intereses que gana el Fondo de Garantía de la Sustentabilidad de las jubilaciones. Si usted se gasta esos intereses, no capitaliza el fondo, entonces dentro de un rato no queda nada. O sea, que esas rentas... Sin esos ingresos especiales, que no hay que contabilizarlos correctamente, le da 4.8, pero si saca eso de arriba de 4, no hay que... Así que deben estar un poco preocupados, porque el promedio es 2.50 y esto es como la velocidad. Si usted va... Si empezamos así, queda menos margen. Claro, si usted tiene que viajar a 100 y arrancó a 30, para llegar a 100 tiene que ir a... Tiene que subir mucho la velocidad. Bueno, esto es lo mismo. Acá en este caso va a ser bajarla. Pero no solo ese dato es complicado. Ahora le va a salir la balanza comercial, también le va a salir complicado. ¿Eso por la seca? No, 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 todavía eso no. El trigo le fue bien, arriba de 20 millones, 21 millones y medio. Subió la tonelada de soja hoy, ¿no? ¿Eh? Subió la tonelada. Sí, sí, está subiendo. 21 millones y medio dio trigo, de los cuales te comes 7, te quedaron 13, 14 para exportar. Lo que sí está claro es que no entraron esas divisas, ¿no? Porque tenían que... Por lo menos la exportación de trigo fueron 3.000 millones, ¿no? Para entrar cuando no tenga más remedio, porque necesita la plata. Bueno, apareció hoy, aparte porque primero ya quizá esa plata la trajeron, porque se llama prefinanciación de exportaciones. Son todos los dimes y diretes y las conversaciones que tenían que tener con los exportadores. El maíz y la soja arrancan fin de marzo, es abril, mayo, junio. Ahí es donde entra la liquidación. El maíz va a andar bien, cerca de 50 millones, 49, 50 comercializables. Y la soja nosotros calculamos 42. Ahora esta cosecha no va a andar tan bien con la sequía, la próxima, y afecta a la sequía. No, pero lo que pasa es que llovió, ¿eh? Vio que tiraron la bronca y después pararon. Tiraron la bronca esa semana, ¿no? Va a estar en 90 millones lo que... Bueno, pasa siete y pico, pero 90 entre maíz y soja, que es lo que le queda fuerte, después le queda un poco de cebada, le queda un poco de arroz, le queda al girasol. Pero bueno, lo fuerte es maíz y soja, son 90. Haga un promedio de 400 entre los dos precios, un poquito más, es un número. Es un numerito. Lo saque como poroto, lo saque como aceite, lo saque como harina, bueno, más o menos. Está teniendo los números ahí que están. De ahí es que cuando nosotros le decimos que los terratenientes se quedan con 7.500, no estamos quedando hasta cortitos, porque se quedan con un tercio de eso. O sea que podrían ponerlo perfectamente y estar tranquilos, y no enojarse, y ninguna de esas cosas raras. Ahora, usted vio, Guitia, que somos los únicos que tenemos una propuesta de dónde sacar la plata que no sea la suya, ¿no? Porque se quieren quedar con su plata. Sí. Y mejor que vaya, el problema suyo es que no puede adelantar peluquería. Peluquería tiene que ir cuando tiene que ir. No la va a tener para la peluquería. No, ya sé, ya sé. Va a tener que volver a la época que era jovencita y usted se hacía las cosas en su casa. Muy jovencita. Sí. Bueno, va a ser un lío esto, ¿no? Pobres peluqueros, ¿quién no van a tener plata? Las profesionales para ir a la peluquería. Porque a Alberto se va a quedar con toda la plata. O sea, va a ser así, ¿eh? Sí, el tema es que se queda con la plata, digo, yo dejaré de ir a la peluquería, alguno. No, usted no, usted va a conseguir ir a la peluquería, no diga, no diga esas cosas. Pero. Pero algunos dejan de comer. No, no solo eso. La peluquería porque la estaba mirando usted, pero no, va a ser bravo. Va a ser bravo. Va a ser bravo. Va a ser muy bravo porque hay familia que no se le puede sacar ni un dólar. Ya están bravos, ya están bravos las condiciones económicas y sociales. Bueno, ellos están haciendo un piripipi. Mire, cuando hablan, 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 y usted no entiende, es porque le están mintiendo. Un zaraza de aquellos. Entonces no pueden decir, vamos a sacar la plata de acá, de acá, de acá. No dicen nada, hacen todo un piripipi. Y cuando uno les dice cuál es el origen de los fondos para pagarle al fondo, se hacen los fondos. Y uno dijo cuál es el origen de los fondos. Los tienen que poner los terratenientes de la pampa húmeda. Y están pasando cosas porque, con la propuesta que nosotros desarrollamos, Guitia, que sucintamente es derechos de exportación al máximo posible, de acuerdo al marco legal vigente y a la rentabilidad de los fondos tratados. La soja tiene una rentabilidad, el maíz otro, el trigo otro, el ganado otro. O sea, no es uno generalizado para todos los cultivos. Va por cultivo, va por actividad productiva. Le bajamos el costo del alquiler al productor. Hoy está pagando retención y no le bajaron el costo, se lo subieron. Se lo subieron a un 40. Nosotros le bajamos el costo al productor del alquiler de la tierra. Y a los trabajadores y a los contratistas, que son las grandes máquinas, más a los productores, que son el capitalismo dinámico en la pampa húmeda. Porque no van a ser los dinámicos los que alquilan, ¿no? Pero, ¿cuál es la gracia de que un tipo que viva de renta sea un capitalista dinámico? Nosotros aceleramos la tasa de acumulación de capital en esos sectores y, por lo tanto, el crecimiento también en la pampa húmeda. Es al revés de lo que están pensando. Cuando vos le das al sector dinámico, que gane plata... Que le convenga, claro. Si lo que más conviene es no hacer nada, no hay proyecto de país, no hay desarrollo, no hay crecimiento. No hay derecho, por más que se hable. Si el que más gana es el rentista, el rentista nunca es dinámico. En cambio, si el que más gana es el productor... Es que además en sí mismo la noción, la noción en sí misma de la renta es por no hacer, solo por tener. Claro. Es tremendo. Claro, es tremendo. Pues si eso, no sé cómo lo dijiste, pero esa es la historia nuestra de 200 años de esta discusión. Bueno, salvo cuando vino algún tipo... Este Roca era tucumano, ¿no? Claro. Ese, bueno. Vio que salmó un lío bárbaro, porque yo dije, lo necesitamos a Roca, pero con una ideología peroneta. Bueno, usted siempre está haciendo lío. Sí, estamos haciendo lío. Usted es el gran lío. A mí me encantó. Yo te escuché. Claro, pues a tu cama. Aparte, y ahora cuando salgan las declaraciones sobre la marihuana, van a ser tremendas. ¿Viste? Porque en las declaraciones, el pibe que me vino a hablar me dice, Moreno, pero usted nunca fue un patro, le digo, los revolucionarios no nos parropeamos. Eso. Eso de los hippies, no traes, porque dejate en broma. Me dice, pero Alberto, dice que fue hippie, anda a preguntarle a él. Capaz que él sí se dio. Nosotros no, nosotros estábamos cambiando la realidad de la Argentina. Y le dije, en juventud peronita, si te veían con un... te miraban fijo. Y en la segunda fuiste. Y en la segunda fuiste. Y encima, teníamos el problema, este Guitia, me acuerdo que también. Porque teníamos unos cigarrillos que no sé si llegaron a Tucumán. Yo formaba parisienes en ese. Por eso, no, pero no, usted se va a acordar de lo que yo voy a hablar ahora. A ver. Pero no sé si llegaron a Tucumán, porque eso era muy de acá. Eran los occibituenos, ¿se acuerda usted? ¿Viste? Sí, Guitia se acuerda. No me acuerdo. Sí, eran unos cigarrillos uruguayos que en vez de venir 20 en el paquete, venían 30. Entonces eran mucho más finitos. Y entonces parecía un cigarrillo difícil, finito, claro. Finito y largo. No, no, no recuerdo. No me pongas a mí en esas cosas que no tienen que ver con mi generación. Y entonces más de una vez pedíamos fuego en la calle porque después no tenías. Y parecía que le daban que fumabas. Y el que te daban, claro, el que te daban, te decían, ¿qué estás fumando, joven? No, es él, le mostrabas la marca que decía auxibitué, le mostrabas así. No, no llegó a Tucumán, no. No, eso no pasó de la general pa'am, me parece. Eran, eran para los estudiantes de ingeniería, pero usted fue estudiante de ingeniería. Yo, pero formaba parisien, moreno. Yo no formaba esas cosas raras. Parisien era, mi papá decía la mata rata, porque los novios nuestros todos fumaban negro. Nosotros fumábamos. Yo fumaba negro y el más fuerte. No, el más fuerte era el gulwán, ¿no te acuerdas yo? Sí, pero Parisien era argentino. Bueno, era el asesino acá. No, era los particulares. No, horrible. Esa era la que fumábamos nosotros. Pero bueno, cuando teníamos esos exibitué, te miraba la gente mayor. Moreno. O si eras un joven, te miraba fijo. ¿Qué va a aprender el joven? Y vos le tenías que explicar que era un cigarrillo uruguayo y el tipo te daba fuego. Porque nada, todo el mundo tenía encenderón. Moreno, yendo al grano, ¿qué dice usted sobre las plantaciones de cannabis medicinal? No, no, nosotros, es un emprendimiento productivo, estamos de acuerdo. Aparte, si tiene tema, y está probado que resuelve algunos temas del punto de vista médico. Los resuelve, ¿no? Y si está suficientemente avanzado su estudio, a mí me parece que eso está bien. Totalmente. Y sabe qué, Guitia, el otro día, también ellos quedaron en condiciones de discutir. Vio que yo plantee el famoso síndrome de abstinencia. Sí, las adicciones, digamos, como reemplazar. Cuando uno resuelva el tema del Paco, a los 15 días tiene un montón de muchachitos y muchachitas con el síndrome de abstinencia. Que está tremendo, mire que yo ahora trabajé en salud y es terrible. Si eso sirve para volver, no para ir. Sirve para volver, hay que estudiar. Sirve para volver. Bueno, lo tienen que estudiar ellos, tienen que resolver, pero nada de esas cosas raras. No, vamos a pasarla bien un viernes a la noche y no, mire, si la va a pasar bien, haga otra cosa. O sea, es que me pareció muy interesante, muy interesante ese planteo tuyo. Muy interesante porque, digamos, paralelamente he visto que con el desastre este de estos sintéticos que mataron gente, que el veneno, todo eso, empiezan a escucharse voces que dicen, ¿es el momento de despenalizar y de legalizar la marihuana y que la marihuana recreativa y demás? Yo dije, no, yo diría que no es el momento. No hay ningún momento, pero menos cuando vos lo que estás teniendo es una consecuencia tan dramática. Tiene una consecuencia tan dramática. No podés salir con la tilingada ni de decir que si legalizás se acaba el narcotráfico. Todo mentira, mentira, no tiene nada que ver, vos legalizás la marihuana y toda la droga, ¿qué? Por ejemplo, mentira, que con eso vos resolvés un problema porque entonces los sectores populares y entonces, todo mentira, no es ese el momento, no es ese el momento. En cambio, cuando, a mí me gustó mucho, bueno, porque me ha tocado a mí laburar un poco por el sindicato y un poco, por la vida misma, siempre me conmueve que todos los dolores humanos convocan a que mujeres se organizan en la tienda. Las Madres del Paco, las Madres del Dolor, bueno, las Madres de Plaza de Mayo. En su momento, ¿te acordás de las pampeanas saliendo a la ruta para que no le quiten la tierra? ¿Te acordás cuando salieron a defender sus campos las pampeanas? Por eso, ¿te acordás? O sea, siempre eso me parece tan extraordinario porque justamente no es ni el individualismo ni yo me arreglo, sino en la búsqueda de fuerza. Yo digo, andá a decirle a la Madre del Paco que la palabra droga y la palabra libertad están en la misma frase. Andá a decirle eso. Me revela. Cuando vos en la campaña empezaste a hablar y a decir que el tema del Paco era un tema del presidente, que de los temas de la droga, de la investigación, de la criminalidad, de los narcos, es un tema de especialistas que se tienen que ocupar y que eso es delito, a suerte y verdad, si tiene su, digamos, su carril, pero una sustancia que se le vende a nuestros chicos, que les destruye la cabeza, la vida en poco tiempo. Entonces, cuando vos saliste de ser eso, a mí me encantó que vos dijeras, porque no es bla, bla, es tomar contacto con lo más doloroso de los sectores que menos vos tiene en nuestra sociedad. Me encantó. Y también he visto tu preocupación, y yo la verdad que tampoco es que tenía una idea de los cómo, tu preocupación sobre qué pasa si yo logro frenar el Paco, erradicarlo, porque está claro que esto no lo vamos a permitir, hay autoridad de nuevo, pero ¿y qué pasa con los chicos que venían consumiendo y quedan así, el síndrome de abstinencia? Entonces, cuando el otro día veo ese reportaje que te hacen a vos, voy a decir, yo acepto el uso de la marihuana para ayudar a transitar ese regreso a la normalidad, a la soberanía sobre tu propia persona, que significa sacarte la droga de encima. La verdad, Moreno, si tuviera el sombrero me lo sacaría, pero como estoy haciendo más, te digo, me gustó. Vamos a ver cómo repercute eso, como siempre va a ser, digo. Pero estuvo, y sabe, tenemos dos comunicaciones, pero antes me gustaría, porque yo creo que Pablo también va a opinar, pero antes me gustaría que, no sé, Pipi, si usted vio una noticia muy extraña que surgió en algunos medios online, de que querían inventar un ministerio ad hoc, muy especial, y le querían poner, ¿cómo era? Ministerio de la Economía Popular, o alguna cosa de la Economía Popular. O Economía Social, y entonces, como yo creo que Pablo también va a opinar sobre el tema del fondo, pero esto me gustaría, y lo tenemos de vacaciones, por ahí eso no lo pudo leer. ¿Por qué no le refleja un poco, Pipi, a Pablo, si es que podemos hablar con él después, a ver qué estaba pensando el gobierno con eso, qué es eso que está circulando por ahí? Mira, ya ocurrió cuando era la campaña del 2015, que el movimiento Evita, Pérsico particularmente, lo había apalabrado a Scioli para que armara un ministerio de la Economía Popular, como si hubiera una economía popular y otra economía del 15. Ah, claro, yo no lo tenía porque no estaba, claro, estaba, no siempre leía a todas las cosas. Ah, vos lo tenías presente, eso, claro. No, claro, porque no estaba en el día a día, claro. Claro, y entonces, tipo dijo, y lo apalabró a Scioli con eso, y te imaginas que también Scioli estaba en campaña, necesitaba organización que lo respalde, tipo dijo, sí, la vamos a hacer. Yo me agarraba la cabeza, y me imagino a la Bataki se habrá agarrado todo, hubiera dicho qué, y yo voy a tener un ministerio de qué, ¿no? Bueno, eso, paralelamente a eso vos pensás... Claro, porque la Bataki iba a ser la ministra de Economía. Iba a ser la ministra de Daniel. Y paralelamente a eso vos te tendrás que acordar, porque yo además te lo comenté en su momento, y después avanzó con eso, también quería una obra social de los trabajadores desocupados, y dijimos, ¿qué vamos, en qué camino vamos de consolidar la exclusión, de consolidar la desocupación? Le vamos a dar estatus. Cristalizamos cada vez más institucionalmente. Le vamos a dar estatus de permanencia. Y entonces, en esta, fíjate vos, ¿no?, en ese momento, fíjate vos después con Macri, cómo esos movimientos, y ese particularmente, ¿no?, cómo grabó y se explicando que con la Alicia Kirchner era difícil hablar, en cambio con la Stanley se podía dialogar. Usted, no sé, yo porque chumeo siempre un poco esos temas, con la Stanley se puede dialogar. Y entonces, es todo el tiempo, ¿cuál es el agua que va al molino de ellos? O sea, ¿qué es lo que los fortalece como organización? Y vos pensá que justamente los movimientos sociales que cumplen un rol en tanto desastre de gobiernos que vienen siendo destructivos, pero como que cumplen un rol en la emergencia. Sí, transitorio. Ahora, no se consolidan con eso. Porque los movimientos sociales, ellos, en su crecimiento, son socios de que al pueblo le vaya mal. Al revés que los sindicatos, que son socios de que al pueblo le vaya bien. Entonces, ¿qué es esta pretensión de Pérsico y de Movimiento Evita? Consolidarse como una fuerza política, con recursos y con un concepto que es pre-peronista. Es una verdad esa. Para mí, no sé, no conozco la letra chica, pero con los trazos gruesos. Muy bien, y encima yo sí tengo sombrero, así que me lo saco. Muy buena, muy buena cinta. Yo había leído esa nota, me sorprendió. Yo le conté la anécdota cuando se eligieron las secretarías en el Consejo Nacional del Partido Justicialista. Ya en el 16, el compañero Chino Navarro levanta la mano, Gioja le da la palabra y dice, presidente, señor presidente, yo quiero ser secretario de la economía popular. Entonces, tras cartón, levanto la mano yo y Gioja me da así, Moreno le digo, mire, para el peronismo, presidente, hay una sola clase de economía, que siempre es popular. Si no, ¿qué vamos a tener? Una economía popular y el resto de los economistas, ¿qué somos? Absolutamente ridículo. La economía del peronismo es toda popular, si no, ¿para quién hacemos economía? Usted dice, Guitia, que tenemos algunos de nuestros dos columnistas estrellas que no están acá en el estudio a través del Zoom. Están en el Zoom y, bueno... ¿Y estarán desmuteados? Están, bueno, ese tema, Diego. Les pedimos, por favor, a nuestros columnistas estrellas del programa, a Pablo y a Bea, que se desmuteen. Son bravos, ¿eh? Me escuchan. Son bravos. Ahí está. ¿Se me escucha? ¿A quién lo tenemos? ¿A Pablo? Hola. Sí, Pablo. Hola. ¿Cómo estás? Saludos. Bienvenido, Pablo. Bien. ¿Cómo andás, amigo? ¿Cómo estás? Saludos a todos. Hola. No sé si pudiste escuchar la intervención de Pimpi sobre este nuevo ministerio que quieren inventar en el gobierno de Alberto Fernández o no la pudiste escuchar. Sí. Bueno. Me pareció excelente lo que estoy diciendo. Sí. Claro. Tenemos ahí una situación muy extraña en un gobierno que piensa que hay dos economías. La economía popular, que vaya a saber a qué ellos consideran que hay, y el resto de toda la economía, que deben ser, no sé qué cosas, gorilas o antipopulares o cosas raras. Pablo, ¿cómo estás viendo la evolución del acuerdo con el Fondo Monetario? Primero, déjame hacerte un comentario acá. Sí. En realidad, en realidad, ellos están denunciando, de alguna manera, su ideología. Porque el Ministerio de Economía, para ellos, es un Ministerio de Economía impopular. Tremendo, tremendo. Y este programa hoy está... Por eso les decía. Muy bien, muy preciso. El Ministerio de Economía popular es increíble. Es increíble, digamos. Te digo una cosa. Me quedé pensando en el tema de la vitamina D. Estos muchachos deben tener una carencia de vitamina D espectacular. porque viven en la oscuridad. Pablo, pero... Apenas empezaron. Vacaciones están. ¡Guau! Arriba. ¿Sabés qué? ¡Qué creatividad! El esmog. El esmog que crean con su relato es tan profundo que no entra la luz del sol. Es increíble. Mirá. Yo creo, vos lo dijiste, es muy delicado el tema del Fondo Monetario Internacional y lo que está haciendo esta gente. Pero, primero, una cosa que están haciendo extraordinaria es que están mintiéndole al país. ¿Recuerdas ese dicho? La verdad los hará libres. Bueno, estos muchachos, la mentira los llevan a la esclavitud. Están mintiendo descaradamente con respecto a todo. Cuando dicen que lo que se ha escuchado, que todavía no sabemos con plenitud cómo va a ser, no es recesivo, mienten flagrantemente. por donde vos lo quieras mirar, ese acuerdo es recesivo. Miralo por el lado del déficit fiscal. Si es que logran, como vos bien sostuviste al principio, si es que logro el déficit. Pero una bajada del déficit fiscal, si no viene compensado por un fuerte aumento de los gastos del sector privado, es recesivo. Porque el Estado cuando recauda, saca dinero de la circulación y cuando gasta lo vuelve a poner. Muy bien. Si lo que recauda aumenta y lo que gasta no, entonces es más lo que saca el dinero de la circulación de lo que pone. O sea, cuando vos mirás los números del déficit y llegan a cumplir, es recesivo. Cuando mirás los números desde el punto de vista monetario que le pusieron el grillete a la posibilidad de emitir para financiar el déficit, es también recesivo. Porque ¿de dónde va a sacar dinero el Estado para financiarse? Lo va a sacar de préstamos en pesos. Pero para poder lograr esos préstamos en pesos va a tener que aumentar la tasa de interés. De hecho, lo está aumentando. Está pagando 46, 48% para sus deudas en pesos y lo va a seguir aumentando. ¿Cuál es el costo? No solo para el Estado. Como bien dicen algunos colegas, cuidado, no entremos en un default de pesos. ¿Cómo hace para pagar esa tasa de interés si no tienen recursos? Pero además el otro costo lo tiene que pagar el sector privado, los trabajadores, los empresarios, por los que aumentan la tasa de interés. Estamos en una situación muy compleja, estimado Guillermo. Hola, has describido muy bien, la has descrito muy bien y veo que estamos en una especie de trampa y no se puede salir de esa trampa con estos muchachos. Esto es lo que estamos viendo incluso en una humilde recomendación a nuestros clientes y sobre todo la hacemos pública a las pequeñas medianas empresas y no tan medianas tanto urbanas como rurales pero sobre todo las urbanas va a haber un problema si cumplen los firmados de la cantidad de dinero que va a haber en el mercado porque solamente si vos achicás y no repones el dinero para mantener el nivel de actividad que tenías antes de que se produjera la inflación en el periodo subsiguiente la única posibilidad es que bajen los precios y es lo que va a pasar en algunas empresas esto no significa que el INDEC va a decir ah mire tenemos inflación negativa que sería la deflación sino que en las cadenas de valor desde la chapa que fabrica Techin hasta el último taller que hace una cadera de chapa el problema que vas a tener de acuerdo al lugar que ocupes en esa cadena de producción y comercialización que al quedarte sin dinero para forzar la venta vas a ir bajando los precios de tu lista y esto genera lo que se llama deflación que es mucho peor que la inflación porque cuando vos tenés inflación obviamente los ingresos fijos la pasan muy bien muy mal pero el empresario se la rebusca de alguna manera y mantiene el stock y no sabe si ganó o perdió pero mira el stock y dice bueno estamos más o menos ahora cuando vos tenés deflación tu stock periodo a periodo vale menos o sea vos tenés 100 de algo que vale 100 y después tenés 100 de algo que vale 90 bueno se produce un efecto pobreza no un efecto riqueza y esto es muy importante que se tenga en cuenta porque malas decisiones empresariales aceleran el proceso de destrucción de valor este ministro y obviamente Alberto no tiene no han tomado noción de lo que firmaron con el fondo y sus implicancias silencio no sé si Pablo Estado se acabó Pablo Bea no está bien escúchame Guillermo has dicho muy bien la deflación es tremendamente peligrosa tremendamente peligrosa se destruyen los activos se destruyen los patrimonios y es muy difícil de salir un proceso deflacional y bueno lamentablemente esta conjunción la única posibilidad de salvarse de eso es que no cumpla el gobierno pero si no cumple entra en otro problema muy grave que es el incumplimiento con el fondo monetario estamos en una situación complicada realmente muy complicada y no está solo el gobierno complicado está la oposición la principal oposición está tan complicada como el gobierno y no ven salida porque lo que están proponiendo uno y otro es realmente un problema muy complicado y es que tienen el mismo marco conceptual y los únicos distintos somos los peronistas entonces lo que hay que bregar es por un gobierno peronista con un gabinete peronista resolviendo el origen de los fondos para pagarle la dedo al fondo monetario y nosotros lo hemos dicho hasta el cansancio que es en los sectores rentísticos de la pampa húmeda con un bono a 25 o 30 años que el Estado está dispuesto a reconocer a partir de ese esfuerzo patriótico y decirle bueno hicieron un ahorro forzoso y volver a integrar todos los sectores ofreciéndole una patria posible mira el domingo estuve en un reportaje en un canal y dije mire hoy necesitamos también un roca porque la patria se está desintegrando la diferencia con el anterior roca que tiene que tener una ideología peronista para que la patria contenga a todos sus hijos bueno eso obviamente esa mezcla de consolidar la patria con una ideología correcta también está en el marco de decirle mire nosotros a todos los que tengan como bandera defender los intereses nacionales y los intereses populares los consideramos indispensables para esta etapa y si acepta la sociedad rural la consolidación de una especie de ahorro forzoso con eso nos sacamos de encima el fondo y finalmente con el propio crecimiento de la economía esos bonos se van a pagar sin mayor sacrificio me parece que estamos escribiendo otro momento de nuestra historia Bea ¿estás ahí? ¿está Pablo? sí, sí escucharlo sí, Pablo también no sé si habían no sé Pablo me parece que está medio a veces se va se va a veces se va la señal tengo problemas con internet es inestable la conexión a internet Pablo te vamos despidiendo una reflexión final y te esperamos el viernes que viene quizás ya estés en un lugar que tenga mejor conectividad esperemos que sea así mira vos lo dijiste no hay propuestas sobre la mesa salvo esta propuesta que has hecho vos que nosotros respaldamos ojalá que en algún lugar esa propuesta penetre y en algún momento se pueda llevar a la práctica porque es un país nuevo es el país que queremos y ojalá que vayamos allá te esperamos el viernes Pablo gracias por tu participación como siempre por tu creativa y oportuna participación como siempre aparte todo el mundo se divirtió mucho pero las metáforas explicativas fueron maravillosas vea vos en el programa anterior hiciste un comentario en un tono enojado sobre Álvarez Agis que tenés que tenés para el programa de hoy ahí andaría bueno yo yo voy a adherir a los curantismos que definió Pablo de manera tan simpatita porque realmente hay cosas que superan la propia experiencia de cada uno de nosotros como funcionarios públicos y hay un hilo conductor y voy a seguir con el tema de Álvarez Agit y Edenor pero donde hay un hilo conductor con Guzmán y me parece que es bueno tratar de simplificar esto que estoy diciendo en agosto del 2020 el gobierno determina que pocos meses después que había asumido la Secretaría de Energía a cargo del Ministerio de la Producción con Culfas determina que no que tienen que cambiar la estrategia y que la Secretaría de Energía pase a a Guzmán es decir salga del Ministerio de la Producción al Ministerio de Economía y unos días antes de que ocurra esto Guzmán dijo que el sector energético es clave para la estabilidad macroeconómica entonces bueno uno va uniendo uniendo información que a veces en el momento no es tan sencillo de leer todo pero cuando va haciendo uno este relato histórico va uniendo y hay una nota muy interesante y la nota es de Berkovich es decir que entre amigos pareciera que hay algunas definiciones y alguna información fue publicada en Infobae donde en realidad cuando eso había ocurrido en agosto dijimos del decreto de necesidad de urgencia publicado un sábado es decir que parecía que había que darle respuesta a alguien es decir está claro que cuando hacen esto ya el fondo monetario estaba exigiendo un tratamiento con el tema del subsidio a las tarifas es decir subsidio o aumento de tarifas como se iba a manejar ese tema y entonces cuando todos estábamos en el distanciamiento obligatorio dice la nota algunos estaban moviendo fichas que parece que eran fichas eléctricas y entonces la nota dice está referida en realidad a la venta de Denor controlada por Marcelo Miblin y entonces la nota dice con el desembarco de Manzano en Denor colabora el ex viceministro de economía y ahora consultor Emanuel Álvarez Agis y agrega entre los clientes de su consultora PxQ de Álvarez Agis brilla Rogelio Pagano actuar SAR de la energía bonaerense antiguo director financiero de la eléctrica y CEO del grupo Dolphin plataforma financiera desde la cual Midlin multiplicó los primeros millones que hizo de la mano de George Solos siempre presente para esto que hablábamos de las tutorías a Guzmán lo tutela a Stiglis Estucenero se pone celoso porque Stiglis dice acá siempre hay alguien que mueve los hilos y por supuesto siempre si alguien está muy relacionado con el mundo financiero porque saben que además ahora Soros también banca a Bori digamos Soros está como el por supuesto no quiero hacer una blasfemia pero parece que están en todos lados y entonces la nota agrega además de que menciona quién es el cliente de la consultora de Álvarez Sajís porque cuando uno se mete en las consultoras nunca aparecen claramente quienes son sus clientes y entonces viste la nota junto con Augusto Costa Nicolás Sarceo Álvarez Sajís fueron los encargados de desarmar durante el último gobierno de Cristina los subsidios que se fueron construyendo durante la década ganada con congelamiento tarifario de esto por supuesto Guillermo vos sabés lo viviste en vivo y en directo con lo cual no es que voy a profundizar voy a entrar en esta cosa que me gustó como la definió Pablo de que hay zonas oscuras y entonces dice Costa reivindicó estos cambios que hicieron estos cambios en la ética y en en los objetivos de un modelo peronista que tuvo la década ganada diciendo con un tono de advertencia que si las tarifas no tienen un sendero razonable de actualización van a generar un problema y la misma nota genera un hilo conductor porque dice es lo que también dice Puertas Adentro Guzmán que tenía presupuestado esto está referido es más vi un escuché le preste mucha atención a un reportaje que le hicieron en marzo del 21 cuando se discutía el tema de tarifas que hacían en plena pandemia un reportaje muy amplio muy largo que compartieron Álvarez Sajís con Arceo con Nicolás Arceo que por supuesto fue el número dos cuando estaba Lucho en YPF bueno era el que manejaba todo el tema energético dentro del equipo de Axel y ahora es como digamos están en el sector privado como lo declaran sus antecedentes este bueno esclotodo porque Axel está como ahí en ese grupo y representa al estado en el honor se va porque ya no está en el gobierno pero entonces acompaña a los inversores es decir su consultora es decir tanto Arceo como Álvarez Sajís desde sus consultoras tienen un discurso que parece el discurso oficialista pero en realidad es el discurso que están representando a sus clientes hay como una cosa que pareciera que fueran binorma es decir están en los dos lados del mostrador y entonces una de las cosas que yo me encontraba también en esta cuestión de que están de los dos lados del mostrador y un discurso pareciera muy académico muy razonable tienen como un formato políticamente correcto en ningún momento hablan de los costos de producción pasa así la empresa recibe el subsidio o la empresa recibe el aumento de tarifas para ellos casi es indiferente total digamos mis sensaciones que están hablando desde el lugar no del interés general sino de intereses particulares entonces lo mismo que si la empresa recibe el subsidio como lo está recibiendo o si lo recibe vía tarifas en ningún momento se esboza dentro de los discursos que tienen ningún modelo productivo ningún modelo de desarrollo ningún modelo de inclusión ningún modelo que casi lo ponen como diciendo bueno che no podemos joder tanto con que si las tarifas van a aumentar el 40 el 30 o el 20 porque hay que ver quién la puede pagar y entonces si no la pueden pagar es un problema hay una cosa que realmente me pareció que además había un hilo conductor en lo que vos decís todo el tiempo quién paga la deuda pero además cuando están hablando de subsidios nunca hablan de costo de costo de producción porque también como en algún momento dijiste claramente a quién le van a rendir cuentas porque están pagando subsidios sin definir qué es un costo de producción con lo cual la verdad que me quedé con que me parecía que teníamos que desarrollar un poquito más esto de las tutorías y los estiles y los soros y cada uno de los que aparecen que son todos maravillosos pero lo que están defendiendo en realidad son intereses particulares ¿sabes qué es lo virtuoso siempre es ordinaria? claro lo virtuoso de lo que estás haciendo Bea es que nosotros adquirimos a esa a esa visión que dice que primero está el análisis y después la información tiene que validar el análisis y no al revés porque si no parecía ser que hacer política es tener buena información y hacer política es hacer buenos análisis sobre todo de prognosis y nosotros dijimos que había una continuidad entre el gobierno de Alberto y el gobierno de Macri e incluso los dos años de Axel Kicillof donde Cristina produce lo que nosotros pensábamos en principio que era simplemente una situación táctica como una situación estructural porque ascribe a este nuevo ciclo iniciado por Kicillof y que está terminando con Alberto y vos le estás dando una continuidad desde los actores la información que vos estás dando es validando ese análisis y dice mira la verdad que son lo mismo la foto de Stuczenegger Stiglitz y Guzmán donde Stuczenegger dice me vinieron a felicitar por la salida del cepo y les agradezco al premio Nobel y a su discípulo Guzmán es del año 16 entonces son lo mismo en un lugar era el momento en que Alberto Fernández hablaba maravillas de Prat-Gay entonces lo que vos estás haciendo con esto es una validación desde la información dura concreta contundente de lo que venimos sosteniendo que son lo mismo y si fracasó Macri va y bueno con estas políticas va a fracasar Alberto claro el problema es que ahora está el relato de que Alberto es presidente del partido justicialista entonces lo que pagamos o lo que va puede pagar el pato es el peronismo y ya se está viendo se está viendo el resultado de las elecciones bueno lo único que puede alterar eso es la reorganización del peronismo y eso es lo que estamos haciendo nosotros y que ayer hicimos en la NUP estuvo bien divertido estuvo bien divertido Vite estuvo bien divertido lo de la NUP gracias Bea por esclarecer con información dura y validar los análisis que venimos haciendo desde hace rato te mando un fuerte abrazo y saludos gracias a ustedes sabes que me te voy a hablar Bea porque me anoté para ir a la audiencia pública del jueves que viene sobre el tema tarifa y voy a hablar con la Bea para preparar una presentación que ponga así blanco sobre negro lo que pasa y vos así que te voy a llamar Bea y mil gracias siempre bueno siempre en este programa se aprende y yo solamente quiero recordarle algo vos has vuelto a decir ahora esto de que son lo mismo ¿te acordás de un presidente argentino Fernando de la Rúa tenía una ministra de trabajo la Bullrich sí claro la piba la piba eso y vos te acordás ustedes se acuerdan Moyano le puso la Moyano Moyano le puso así ustedes se acuerdan que en esa época y ya en el final de la época de Menem había aparecido estaba un poquito la primera cosa esta de los programas sociales para los sectores que no podían tener empleo ¿te acordás? habían empezado a ver tenían un nombre tenían otro el programa trabajar el esto aquello bueno lo que no sé si ustedes se acuerdan es que como la Bullrich no quería que esos programas fueran administrados por los intendentes del Conurbano bonaerense alimentó toda esa movida de los movimientos por fuera de los municipios o sea también ahí hay un hilo conductor después lo repitieron después vos lo viste durante el gobierno de de Macri como el tipo siempre fue alimentando esos grupos permanentemente se aproximaba a una elección o lo que sea fue alimentando eso es muy interesante eso que estás diciendo porque nos olvidamos y nos olvidamos y sus acciones han ido convalidando todo el tiempo esa misma concepción que es anterior al peronismo ¿sabes por qué es anterior al peronismo? por eso que contaba Apo en lo que vos mandaste el otro día vea que alguna vez por ahí lo escucharemos acá donde dice ¿por qué soy peronista? y el trabajador empieza a exponer cada una de aquellas cosas que le cambiaron la vida a los trabajadores argentinos que yo la otra vez les contaba a ustedes del tucumano del ingenio azucarero y que el coronel Ramos cuenta esa anécdota esa referencia diciendo que recién con Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión inventada por Perón jerarquizado el espacio por Perón los trabajadores por primera vez podían sentarse para hablar con la autoridad detalle ¿no? pero el mismo hilo conductor acá lo que termina aconteciendo es que están en economía reproduciendo el famoso sistema de las damas rosas pre-evita que iban a los beneficencias claro que iban a los hospitales con el guardapolvo ruso siguen estando las damas rosadas en los hospitales pero digamos con un rol que no tiene son los niños rapaditos de delantal gris que mostraba Leonardo Fabio esto esto en economía es lo que vos acabas de describir no cambian la estructura sino que generan los hechos funcionales a esa estructura si bueno la pobreza estructural digamos es un combo con la con la pobreza estructural y los muchachos imagínense que quieren aparte hacer un ministerio como si el estado fuera no fuera una situación permanente y del conjunto indigna indigna pero hace falta de cosmovisión y de comprensión habiendo una doctrina tan clara y precisa como la peronita pero estamos nosotros cumpliendo ese rol y le digo el ser en la luz se puso de alguna manera en valor el peronismo la gente salía de la estación cantaba la marcha estaba escuchó los discursos discurso de Valdés muy bueno compañero secretario general del sindicato del vidrio los compañeros de Lanús un periodista de crónica que vive en Lanús se sumó los compañeros dos o tres compañeros muy valiosos Martín de Lanús la compañera que es maestra que viene y el laburo de la Nidia con Lío quedamos muy muy conformes todos porque estamos en febrero y bueno y nosotros estamos en una tarea de organizar el peronismo y la semana que viene abriremos nuestras básicas en Santa Fe y ahí vamos yendo y ahí vamos haciendo las cosas que tenemos que hacer y ya se empiezan a armar también los partidos en los distritos quizá en un par de meses tengamos las primeras novedades no yo quería hacer digamos un comentario sobre estos super ministerios le acaba de dar la secretaría de cambio climático a Nicolini digo si uno mira la estructura del estado por detrás oculta está la concepción política claro claramente está es una dimensión de análisis de las políticas públicas yo veo como van cristalizando institucionalmente veo qué concepción pero es interesante también no tenemos tiempo en este programa pero vincular esto con lo que decía Perón del estado del gobierno de la administración pública del funcionario y hay un tema que tiro porque se nos está yendo el programa pero Perón hablaba de la doctrina la necesidad de contar con una doctrina además de una política pública cristalizar desde el punto de vista político en el estado una doctrina permanente que es la que va a guiar la función del estado y el gobierno digamos va a orientar que hay pilares de la nación decía Perón que son acuerdos generales y básicos entre todos los actores políticos y la población que tienen que ser permanentes pero que dice que el funcionario público es el que lleva adelante la doctrina un estado sin doctrina es como un cuerpo sin arma hermosa reflexión final y bueno yo me despido diciéndole Guitia mire de los cuatro actores que están en la pampa húmeda los trabajadores los contratistas los productores los terratenientes la deuda la tienen esta vez que pagan los terratenientes y los otros tres actores aumentarán su tasa de ganancia que son los sectores dinámicos de acumulación de capital en esa región mire aparte bajamos el precio de la comida y comeremos mejor y más barato bajamos el precio de la comida le pagamos al fondo ellos hacen un esfuerzo patriótico se los reconocemos con un ahorro forzoso Guitia la verdad que la Argentina tiene opción lo único que hace falta es un gobierno peronista caramba listo con este final listo cerramos nos despedimos usted se despide primero agradecemos al equipo de Radio Caputa a Noelia a Fernando Mulgaray a todos nuestros y nuestras oyentes a quienes participaron del programa y un saludo a todos los compañeros a todas las compañeras y a los compañeros este viernes al fin viernes que tengan un buen fin de semana y nos vemos y usted está con un colorcito de que me parece que está deseando y se está yendo y está probando para vacaciones igual que Pablo y Pipi también se trae lo suyo el único que sigue trabajando bueno ya sabe pero por favor ya estuvo de vacaciones ya sabe Bea también de vacaciones y Fernando también que tal nos vemos el viernes un abrazo un fuerte abrazo peronista para todos los peronistas y los que no son peronistas háganse peronistas así sabe lo que pasa bien viva Peronca claro